Supongo que ya todos los que estéis en el chat estaréis enterados, porque la verdad es una noticia que ha trascendido bastante por Twitter, ha estado hablando todo el mundo de ello, en YouTube, por ejemplo, Rodrigo Quesada sé que subió un vídeo y pilló bastantes visitas, o sea, a ver, creo que más o menos todo el mundo está muy entero del parón, pero yo igual os informo para los que no lo sepáis, ¿vale? Ayer, Rodrigo Quesada, en su directo de Twitch, dio como una exclusiva de que FMS iba a hacer un parón, ¿vale? O creía que iba a hacer un parón, no sé si lo dijo confirmado como al 100%, o lo dijo confirmado rollo al 95%, pero básicamente la idea era esa, que creo que dijo que se iba a hacer esta jornada de Avilés, o sea, la que es este sábado, que de hecho, por Dios, espero que se haga, espero que se haga, porque yo voy a Avilés, ¿vale? O sea, de hecho, gente, los que vayáis al FMS de Avilés, si me veis por allí y queréis saludarme, queréis alguna foto, queréis lo que sea, pues estaré encantado, porque encima es mi cumpleaños, así que por favor, me gustaría que si alguien me ve por Avilés el sábado, deseadme mi cumple, chavales, me gusta mucho, llevo muchos años sin celebrar un cumple guapo, de puta madre, y me gustaría que la gente me felicite y sentirme feliz con mi cumpleaños, así que, por favor, se los pido desde aquí. Entonces eso, el sábado voy a ir para Avilés, no voy a hacer nada, por cierto, para los que os lo preguntéis, no voy a rapear, no voy a batallar, no voy a hacer nada, simplemente voy, pues porque es mi cumpleaños, porque me queda dos horas en coche y he dicho como, voy allí, me lo paso bien, es un cumple chulo en verdad, y así además veo a todos los amigos de las batallas que hace tiempo que no les veo, voy a un FMS, que creo que la última vez que fui a una FMS fue en 2020 o así, que vamos, la tira de años, así que me parece un buen plan, ¿vale? ¿Se viene otro vídeo borracho o no? No, 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 eso no. Entonces, bueno, lo que iba diciendo, se supone que la idea, lo que dijo Rodrigo Quesada, era que FMS prevea hacer un parón, no en todas las ligas, pero creo que en España por lo menos sí, después de esta jornada de Avilés, y que la idea es que sea un parón como de unos meses, no sé de cuántos meses dijo, pero no sé si dijo un parón de cuatro meses, un parón de cinco meses, de tres, algo así. Dijo que va a haber un parón de unos meses, y que la idea que trasladaba era un poco que la cosa no iba muy bien, y que, pues, este parón era un poco, pues, yo creo que para que la gente retome un poco expectativas, para que... ¿De seis meses dijo? Bueno, pues seis meses. Yo sé que dijo de unos meses, no sé la verdad si dijo tres, cuatro, cinco exactamente, porque he visto a mucha gente hablar del tema por Twitter, y he visto a gente que decía tres, he visto a gente que decía un año y dos años, he visto a gente decir de todo, ¿vale? Pero bueno, sí, un parón de unos meses, ese es el punto. Entonces, la idea es que va a haber un parón de unos meses, y se supone que creo que la idea es, pues, como para retomar hype, ver con las batallas qué onda, ver si suben un poco los números, las visitas de las batallas, tema de entradas y tal, supongo, no sé. Entonces, ¿cuál es mi opinión de todo esto? ¿Mi opinión es que un parón está bien? ¿Mi opinión es que un parón está mal? Yo voy a deciros una cosa. Nadie sabe mejor. Por cierto, un saludo para SomosGeeks, que está por ahí por el chat, un abrazo, y un saludo también para Garza, que está por ahí también. Grande Garza, grande Garza. Garza, te leo, por supuesto que te leo, y Garza, quiero verte también, tío. Eres otra persona, antes dije de los Ejo, al Garza también lo echo de menos. Al Garza y al Skipper, a los dos les quiero ver, tío. Son unos grandes. Así que, un besito Garza, para allá, y a ver cuándo jugamos a la Play un día, o nos echamos un Discord y hablamos, o algo, tío. Que antes hablábamos más, pero ahora menos. Así que, un abracito. Bueno, siguiendo. ¿Cuál es mi opinión del parón de FMS? No hay nadie que sepa más cuál es la motivación de este supuesto parón, en el caso de que se llegue a hacer, ¿vale?, que los CEOs de la empresa, que lo viven desde dentro, que los jefes, que la gente que está adentro. Si lo hacen, será por algo, porque ellos tienen mucha más información que nosotros. Pero, yo desde mi punto de vista, como persona desde fuera del free, me parece que hacer un parón de unos meses, no creo que realmente solucionen nada, ¿sabes? O sea, si la gente está quemada de ver batallas, y está aburrida de FMS, y está todo quemado, en el caso de, no estoy diciendo que eso pase, pero digo que, en el caso de que eso esté sucediendo, para mí un parón de unos meses no soluciona nada. Porque lo único que puedes conseguir como máximo, que es que vuelvas en cuatro meses, y la jornada que hay en cuatro meses, la gente tenga más ganas porque llevan cuatro meses sin jornada. Puede ser, en estos cuatro meses va a haber un montón de nacionales de Red Bull, está la internacional a la vuelta de la esquina, o sea, que tampoco es que no vayamos a tener ninguna batalla en cuatro meses, como cuando fue lo de la pandemia, ¿sabes? Entonces, a mí realmente, de cara a lo que es el hype que tiene la gente por la competición, un parón de meses, me parece que no soluciona nada. ¿Cómo podría volver el hype a tope y de manera a la larga, ¿sabes? Pues, podría ser igual si haces un parón rollo extremo, como lo hizo Red Bull en su momento, que hizo un parón desde 2008-2009 hasta 2012-2013. Claro, si haces un parón de tres años o cuatro años, evidentemente, claro, la gente va a tener muchas ganas de ver batallas otra vez, pero porque estamos andando de un parón muy heavy que, por una parte, evidentemente, daría mucho hype y daría muchas ganas de ver batallas, como si ahora cogen el fútbol. Si ahora cogen el fútbol y lo paran cuatro años, en cuatro años la gente tendría muchísimas ganas de fútbol, es lógico, ¿sabes? Porque cuanto menos tienes, más quieres de eso. Pero igual, también te digo que, si haces eso, te cargas a muerte la industria del free, ¿sabes? O sea, todo lo que llevamos trabajando estos años en profesionalizarlo, en que sea una industria más potente, más guay, que más gente pueda vivir de esto, crear incluso un gremio alrededor de la figura del freestyler y que también jueces puedan vivir de ello, que también organizadores, que también, si tú haces eso, te cargas toda esta estructura. Entonces, es un poco complicado el tema, la verdad. Es un poco complicado el tema. A mí, un parón de años me parece que no soluciona nada. Perdón, un parón de meses me parece que no soluciona nada. Un parón de años me parece que sí que devolvería el hype, pero que es una auténtica barbaridad y no sé si tendría, de verdad, más pros que contras. Y yo más bien, la verdad, apostaría por seguir sin hacer parones y seguir como hasta ahora. Y ya, pues, no sé, sobre la marcha, ir viendo qué cambios hacer o qué cambios tocar. Y después que, sobre todo, también, ¿cómo decirlo, tío? Hay una cosa que también pienso que es que haciendo un parón ahora, de golpe, le quitas un poco de seriedad a lo que es la liga y lo que es la competición, ¿sabes? Me refiero, no es lo mismo que tú acabes la temporada y cuando acabes la temporada digas, vale, vamos a pensar, vamos a hacer estos cambios, vamos a organizar las cosas de esta manera, ¿sabes? No es lo mismo que tú lo hagas así a que tú, directamente, en medio de la competición, digas, ok, de golpe, vamos a hacer un parón, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que justo este año, con la regénesis, con todo, habían anunciado el calendario de todas las FMS con mucho tiempo y ahora es como que, ahora el calendario anunciado, ¿dónde está? Ahora todas las fechas, ¿qué tal? ¿dónde están? Ahora la gente que había pillado viajes para ir a un sitio, ¿qué pasa? Ahora todos los que se habían organizado para... ¿qué pasa? ¿Sabes? Es... no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé. Pero no hagan un parón por gusto, seguramente lo hagan porque no pueden seguir sosteniendo económicamente y les toca renegociar muchas cosas. Pero entonces tú, Smile, lo que estás diciendo es que tú crees que el parón no va a ser simplemente un parón de unos meses porque sí, sino que va a ser un parón de paramos la liga sin fecha prevista de reanudarla, vamos a negociar otra vez los contratos de absolutamente todo a la baja para redistribuir el dinero porque si no, no nos da y si no salen los contratos, se para. Tú dices que... ¿tú crees que es así, no, la idea? ¿O no? Es que no sé, tío, es que no sé. El problema es que parando FMS los futsalers seguirán dando batallas en otras competencias por lo cual la expectativa que piensan generar no existiría. No sé, chicos, es que es complicado. Es complicado, la verdad, ¿eh? O sea, yo igual que os digo que me parece que un parón de unos meses creo que no soluciona nada viéndolo desde fuera, también os digo que para la gente de Urban, para los trabajadores de la propia empresa, creo que es bastante difícil, pero bastante, bastante difícil de gestionar esta situación, ¿sabe? Creo que tiene que ser muy complicado. Al final son muchas ligas, son muchas... Yo también, ¿sabéis que es una cosa que sí creo que Urban no ha hecho bien, la verdad? Dentro de todas las cosas superpositivas que he hecho, hay una cosa en la que creo que igual se han equivocado. Y es que, ¿cómo decirlo? Se lleva mucho tiempo diciendo, por lo menos por lo que yo tengo entendido, que España es la liga que siempre ha sido rentable, o es la más rentable, es la que más números verdes tiene, y que después hay otras ligas que tienen pérdidas, que van mal y tal, ¿vale? Y el último año, o sea, el año pasado, esto de que el free, de si las visitas del free, de si la cosa va mal, etcétera, no es una noticia de la que nos hayamos enterado ahora mismo, a día 13 de julio. El año pasado, ya este tema, estaba todo el puto mundo hablando de ello. Todo el puto mundo hablando de ello. Entonces, mi punto es, si el año pasado, cuando terminó la temporada, FMS, ya veía un poco este ambiente, y de verdad había pérdidas o algo, y quería dar como un vuelco a la situación, ¿sabes? Yo creo que el año pasado, lo que tendrían que haber hecho, era como decir, vale, España es la liga que más tiene números verdes, pues la dejamos, perfecto, y después del resto, pues coño, entre las que den más pérdidas o lo que sea, si la cosa va muy mal, pues vamos a intentar fusionar varias, o hacer algo para que no haya más pérdidas, pero como que, no sé, lo que hicieron, sin embargo, fue abrir una nueva FMS, que fue la FMS Caribe. No estoy criticando que se abra FMS Caribe, a mí FMS Caribe me encanta, y de hecho creo que está funcionando increíble. Solo digo que, ¿sabes? O sea, si yo ahora mismo tengo un negocio, y acabo un año, y veo que mi negocio va, o sea, está mal de dinero, ¿sabes? Yo lo que hago es que, que intento cerrar cosas del negocio, y centrarme en lo que va bien, potenciarlo, y ya después, si eso, pues retomarlo otro, y abrir más cosas. Pero no digo, bueno, va mal, pues venga, voy a abrir ocho cosas nuevas, ¿sabes? No sé si me estáis entendiendo más o menos el punto al que quiero llegar, pero creo que tiene sentido. Usando la lógica, yo creo que el parón se dará solo en España, y creo que debe a que todas las ligas deben concluir cuatro jornadas para enfrentarse entre ellas en la jornada cinco, que es la jornada Inter. Puede ser, puede ser. Si es que, a ver, ¿sabéis cuál es el problema? Que como la manera de la que nos hemos enterado de la información, y por la que se está hablando de todo esto, es porque lo ha dicho Quesada, en plan como exclusiva, y no todavía por un comunicado de Urban oficial, pues todavía no sabemos los datos. No sabemos, a ver, para empezar no sabemos ni si es verdad lo del parón, pero yo intuyo que sí. Creo que si lo ha dicho con esa convicción, y hablando como de cosas tan concretas, yo intuyo que es verdad, ¿sabes? Entonces, que por ahora no hemos visto comunicado oficial de Urban, entonces no podemos saber nada de los motivos oficialmente, y entonces, pues eso. Entonces, no sé, no sé. Quien dio la noticia es el menos creíble del panorama. A ver, Nicolás, pero es que la cosa es que cada uno puede tener su opinión de Rodrigo Quesada, ¿vale? Pero la cosa es que, tengas la opinión que tengas de él, yo estoy seguro de que si él ayer abre directo un Twitch y dice, tengo una exclusiva, 100% va a haber un parón de unos meses por estas causas, de esta manera, en FMS y tal. Si él hace eso, es porque algo sabe. Me refiero... Ya, tío, te puede caer mejor o te puede caer peor. Y aquí cada uno tiene su opinión y ya sabéis que yo con él tengo 800 millones de diferencias. Creo que no hay nadie al que sepáis que tenemos más diferencias en la manera de trabajar que él y yo, ¿vale? Dentro del respeto, pero sabéis que tenemos diferencias. Pero ahora, no va a hacer un directo diciendo eso por la puta cara, ¿sabes? No sé. Por eso digo. Entonces, y demostró que el evento de Valencia no se va a hacer. Sí, eso sí que lo vi. Eso sí que lo vi, yo vi capturas en Twitter de que a la gente le vanía, bueno, básicamente que las entradas se le estaban devolviendo, ¿sabes? Igual es que veis, por ejemplo, aquí también creo que Urban hay cosas que son un poco raras, como por ejemplo, lo de la FMS de Valencia, ¿sabes? Yo no sé la FMS de Valencia cómo iba de entrada, la verdad. No sé si llevaba 1.000, 5.000 o 30.000. No tengo ni idea. Pero es verdad que puede ser que la FMS de Valencia fuese la semana siguiente a la Red Bull Nacional de Valencia. ¿Eso puede ser así? ¿O me estoy fumando terrible porno? Porque es que si es así, es como, a ver, teniendo todo el año entero para poner una fecha en Valencia el día que quieras, la puedes poner el 1 de febrero, la puedes poner el 30 de abril, la puedes poner el 2 de diciembre, o sea, pudiendo ponerla cualquier día en todo el año, ponerla justo la semana siguiente a la Red Bull de Valencia, la Nacional, con el regreso de Chuty y que puede que esté arcano y tal, ¿sabes? Es como, no sé, creo que es el 6 de agosto. Claro, pues la Nacional yo creo que es el 30 de julio. O sea, yo creo que es la semana siguiente de verdad. Por eso digo que es en plan poner la FMS de Valencia la semana siguiente a la Red Bull de Valencia es como que podrías haber buscado una fecha un poquito más lejana, ¿sabes? No es si me explico. Porque yo al final, o sea, la gente no es millonaria, el público que paga las entradas no es millonario. Yo no puedo, bueno, yo, cualquier persona no puede ir un sábado a un evento y el siguiente a otro y el siguiente a otro y el siguiente a otro. Habrá gente que sí, pero no todo el mundo, ¿sabes? Entonces, como tío, yo imagino, me pongo en la piel de los chavales de Valencia y tienen la Red Bull de Valencia con el regreso de Chuty y la semana que viene tienen la FMS y es como, pues yo qué sé, pues mínimo, no digo que vayan a elegir la Red Bull porque es una nacional al final, pero mínimo van a elegir. Es complicado que vayan a las dos. Pues habrá gente que sí, pero la gran mayoría no se puede dejar tanto dinero dos semanas seguidas así. Entonces, por eso digo que hay algunas cosas que sí creo que en gestión de fechas tendrían que haber hecho un poquito mejor, ¿sabes? Pensando las cosas. Pero bueno, no lo sé, gente, no lo sé. Al final, ya os digo, mi conclusión de este tema, como he dicho antes, es que la gente de Urban es la que más, primero que todo, apoyo para ellos porque entiendo que están en una situación complicada y tal y que, ¿sabes? O sea, que si se están planteando esto es porque es difícil de plantear, ¿no? Entonces, apoyo para ellos y que ellos saben más que nosotros. Así que cualquier cosa que digamos nosotros pues tiene menos sentido que lo que digan ellos porque nosotros hablamos sin información y sin conocimiento. Pero dicho esto, bajo mi humilde opinión de youtuber excompetidor de Mese, creo que un parón de unos meses no soluciona nada a no ser que vayan a hacer algo que no se me ocurra ahora mismo en la cabeza. Pero creo que no no es la solución. Que haría otra cosa. No sé qué haría pero no le veo el sentido de todo. Creo que le quita seriedad a la competición que la gente ve como debilidad por así decirlo, ¿sabes? Porque es como, no sé. Me refiero, si la Liga Española tú imagínate que estás viendo la Liga Española y que está todo el mundo hablando de la Liga Española de fútbol, hablo. La Liga Española de fútbol está mal. Cada vez hay menos gente que la ve. Cada vez hay menos gente en los estadios, tal. Si hay mucha gente hablando de eso pero al final la Liga se sigue haciendo pues yo al final digo bueno, pues ahí está la Liga. Se sigue haciendo, ¿no? Ahora, si de golpe la Liga se dice que va a hacer un parón de cinco meses ahí ya dices hostia, hay problemas aquí, ¿sabes? En plan, están jodidos y hay que buscar soluciones ya. No sé si me entendéis. Entonces yo creo que se transmite más eso que no... Algo que puede ir para bien. Pero bueno, no lo sé. Pero Force, la Red Bull anunció apenas hace un mes que iba a ser en Valencia. A ver, Brock Ture. Insisto, no sé cómo habrá sido todo esto pero me lo imagino porque yo formo parte del gremio en cierta medida y he formado también parte del gremio hace muchos años. Aunque la Red Bull se anuncia hace un mes que va a ser en Valencia, que la Red Bull va a ser en Valencia, la gente de dentro ya lo sabe mucho tiempo antes, ¿sabes? O sea, la Red Bull de Valencia no la han planificado el mes pasado. Igual la Red Bull de Valencia la han planificado el año pasado igual o una cosa así, ¿sabes? Estas cosas van con mucho tiempo de antelación. Entonces, ¿sabes? Estas cosas no son así. No es como que cuando se anuncian las cosas no es cuando sabes las fechas. No sé si me estoy explicando.